Pero ha habido mucho entrabamiento por cuanto que no es fácil, después de que cometes un error de tal tamaño como ese, de que las cosas, entendemos que las cosas se vayan a restablecer y que sean de la noche a la mañana igual. Eso lo tenemos claro nosotros. Y más con la situación que ha vivido en nuestro país. Y que ya ahora comienza a vivir los colombianos. Ya comenzaron las protestas allá, porque allá también ya llegó la inflación, ya llegó la situación económica. Y bueno, igual que todo ese cuento que cargan ellos siempre de ofrecer villas y castillos, al final no cumplen con nada. Entonces, nosotros obligamos a esa experiencia. Nosotros, los tachirenses, con mucho orgullo decíamos que vivíamos en la frontera más viva de América Latina. Que tenía un intercambio comercial de 8 mil millones de dólares. Y el parque industrial, además. Y teníamos un parque industrial desarrollado de manera importante. El 35% de las bucetas que rodaban en el occidente del país se hacían embureñas. El 80% de los muebles que se utilizaban y se vendían en los comercios de todo el país se hacían en ureña. Que las bolsas plásticas se hacían casi al 100% en los comercios de todo el país se hacían en ureña. Los blue jeans, llegamos a competir con las fábricas de blue jeans colombianas, caribú, los calzados, todo esto. Bueno, todo eso se vino a menos por cuanto a esas políticas erráticas y equivocadas. Pero, ¿qué pedimos nosotros? Que hay que sincerar. El presidente Petro vino y vino el presidente Maduro. Se sentaron, firmaron. ¿Qué? Solo saben ellos eso, nada más. Y en la realidad, en la práctica, no se siente de verdad que la situación mejore. Sino que muy por al contrario, todo lo que te he dicho, todo esto allí, son trabas, trabas más trabas. Anhelamos que el Táchira pueda tener buenos resultados. Entendemos, por supuesto, que como usted dice, no es de la noche a la mañana, pero sí se necesita especial atención en esta materia. Miguel, se nos va el tiempo, quisiera tocar también el tema político relacionado con la carrera presidencial. Estabas ya acá en estudio cuando estaba Juan Carlos Alvarado hablando de la situación que vivió Copey, con la exclusión del sistema de elección de las primarias. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en general de todo este panorama de elección de candidatos y, bueno, la postura de acción democrática desde el Táchira? Yo comparto una buena parte de la entrevista que le hiciste a Juan Carlos, al secretario general de Copey. La unidad no puede ser un chantaje. Y que un sector que también, que tiene casi igual culpabilidad del desastre que vivimos los venezolanos por su participación también equivocada, por ejemplo, como el caso de esto que se hacen llamar la plataforma, el G4, que se niegan a conversar entre nosotros, lo que se llama oposición democrática, pero sí van y se reúnen con el gobierno en México. Bueno, ese sector colaboracionista, porque ese sí es un sector colaboracionista, ¿verdad?, que está acusado de actos de corrupción administrativa y de que se robaron la plata de la ayuda humanitaria, ¿verdad?, ahora pretende ponernos a nosotros el ritmo de la carrera. Aquí nadie se va a dejar llevar de la mano, como niño pequeño, por estos señores. Aquí faltan dos años para el proceso electoral. Así que a nosotros no nos van a venir a chantajear con que a quien no participe en la primaria está excluido. El primero que lanzó una voz, es decir, para escoger el próximo candidato de la oposición democrática para el proceso presidencial fue el compañero Bernabé Gutiérrez. Inmediatamente reaccionó este grupo de la plataforma y comenzaron a llamarnos de todo cuanto a ellos le dio su realísima gana. Ese sector divisionista. Recuérdate que se reunieron allá en México y después que vinieron para acá para México, se lanzaron a la alcaldía aquí del Distrito Federal. Bueno, de todo, pues. Hicieron todo lo que le dio, fueron y dividieron, como dijo Juan Carlos, las gobernaciones. Hicieron que se perdieran gobernaciones que se podían ganar. El caso nuestro en el Táchira, que perdimos la gobernación por 2.800 votos por la división, ¿verdad?, y por la manera terca de estos compañeros. Entonces, ahora pretenden a nosotros venir también a encallejonarnos y a decirnos que es la vía por acá. Nosotros hoy hemos convocado una reunión que nos va a permitir a nosotros llevarnos dos días aquí en la ciudad de Caracas de los 25 secretarios generales de Acción Democrática. Vamos a discutir con el compañero Bernabé Gutiérrez y con la dirección nacional de nuestro partido, ¿verdad?, cuál va a ser el proceso, ¿verdad?, la estrategia que vamos a utilizar nosotros con respecto al problema candidatural. Nosotros tenemos un candidato para la presidencia de la República que se llama Bernabé Gutiérrez Parra. Nosotros nos hemos dedicado este año, después de haber hecho el proceso electoral, a la reorganización administrativa del partido y ya tenemos montado nuestra maquinaria en los 25 seccionales de toda Venezuela. Para nosotros, ¿verdad?, de aquí en adelante comenzar esta dura tarea, pero que no, como decía el presidente Pérez, no por mucho madrugar amanece más temprano. Aquí no estamos apurados ni tampoco, ¿no?, si es verdad, nombraron ellos una comisión electoral para coger al candidato de ellos allá, pero no en representación de las demás fuerzas democráticas. Aquí está COPEI, un partido histórico, ¿verdad?, aquí está Acción Democrática de este lado, ¿verdad?, en la Alianza Democrática. Estos dos partidos que construyeron, ¿verdad?, la Venezuela moderna, esa Venezuela que acabaron estos señores solamente en 22 años y que hoy, por cierto, 22, ¿verdad?, de febrero de 1908, nació el padre de la democracia, el compañero Rómulo Betancur. Hoy tenemos acto, ¿verdad?, allá en el Estado Miranda, en la plaza de don Rómulo Betancur a las dos de la tarde, con el compañero Israel Herrera, que es el secretario general nuestro allá. Vamos a hacer un acto, ¿verdad?, allá en conmemorar la fecha de nacimiento de nuestro compañero Rómulo Betancur. Así que nosotros no nos van a venir a chantajear. Nosotros estamos claros de cuál va a ser nuestro papel. Y aquí, eso que dijo Juan Carlos, que el 80%, se quedó corto, las encuestas dicen que el 80% no quieren ni a Nicolás Maduro ni a las políticas hambriadoras de Nicolás Maduro, pero que tampoco creen en una oposición, ¿verdad?, que ha tenido, ha sido muy errática en la estrategia y que no ha sido contundente en la búsqueda de una solución a los problemas políticos que vivimos los venezolanos. El tiempo se nos acaba, pero quisiera preguntarle acerca de esa reunión. Una fuente me informaba desde anoche que en la reunión que está prevista hoy para las 10 de la mañana, de esos 25 secretarios generales de regiones, por lo menos 19, estarían en contra de la candidatura de Bernabé Gutiérrez. Aclara si esto es verdad. Esta fuente me dice que hay estados donde hay certeza de la exigencia de que Bernabé deje de ser el candidato. Me nombran estados como Falcón, Lara, Mérida, Carabobo, Cogedes, Portuguesa, Zulia, Anzuategui, Monaga, Sucre y otras ciudades como Carupana, Nueva Esparta, Huarico y Vargas. ¿Esto es así? ¿Es verdad que hay descontento y que la reunión va a tener como tema central la suspensión o la eventual suspensión de la candidatura de Bernabé por descontento interno en Proacción Democrática? ¿Tiene conocimiento sobre esto? Mira, en Acción Democrática los líderes de todo el país me conocen a mí. Y los que se fueron de Acción Democrática. Acción Democrática es una sola, la que dirige el compañero Bernabé Gutiérrez después de un proceso electoral que tenía 20 años sin haberse realizado y el compañero se atrevió a hacerlo. El compañero tiene el reconocimiento de nosotros de haber recuperado Acción Democrática de ese abstencionismo que teníamos, que fue una estrategia muy mala. Mira, bueno, eso es absolutamente mentira. Eso es absolutamente mentira. Nosotros hemos venido hoy aquí a revisar a nosotros, ¿verdad? Fijar una posición y cuál va a ser la línea estratégica de campaña que vamos a adelantar en los 335 municipios que componen la geopolítica nacional. ¿No hay descontento entonces en Acción Democrática? Nosotros tenemos un candidato que se llama Bernabé Gutiérrez, un hombre probado que conoce toda la problemática de los venezolanos, un hombre que conoce la estructura de Acción Democrática, un hombre que ha venido consustanciándose con la dirigencia desde abajo hacia arriba y que le ha dedicado toda su vida al trabajo y a la lucha social en nombre del partido Acción Democrática y que tiene el reconocimiento de todos nosotros. De todas maneras, en la política no se dice la última palabra. Este es un proceso muy complejo y aquí, si hay que colocar, ¿verdad?, en un momento, en cualquier momento de estos dos años que nos quedan por recorrer, ¿verdad?, sacrificar cualquier cosa que se tenga que sacrificar, la podemos sacrificar. Pero no es un tema que esté previsto hoy para la reunión. Pero no es un tema que está previsto. Al contrario, venimos a fortalecer esa estrategia que la Dirección Nacional, en cabeza del compañero Bernabé Gutiérrez, nos va a presentar y que la vamos a enriquecer con el conocimiento, ¿verdad?, y el conocimiento que traemos de cada una de las seccionales. Bueno, termina la entrevista. Quisiera preguntarle brevemente, porque si no fue el tiempo, ¿cómo está la exgobernadora Lady Gómez y cómo sigue su proceso? Ella está ya dedicada con su familia, porque durante estos cuatro años, que fueron cuatro años de mucho trabajo, de mucho sacrificio, ¿verdad?, y de mucho abandono, por el gobierno nacional, que no le dio la mano, que no le dio el reconocimiento como gobernadora y representante del pueblo, bueno, ella está ya con su familia, pendiente de todas las cosas, porque el que se mete a política... Pero ha enfrentado un duro proceso judicial, ¿no? Bueno, sí, nosotros hemos venido diciendo, en nombre de la militancia y la dirigencia de Acción Democrática y de la sociedad democrática taxidense, que el gobernador Freddy Bernal tiene que ser magnánimo con esta situación. Sería la primera, ¿verdad?, política en el país, ¿verdad?, que por decir alguna cosa que pudiera haber desentonado en un momento de emoción política, vaya a ser castigada y condenada, como está haciendo la compañera Lady Gómez. Termina la entrevista con el secretario general de Acción Democrática, seccional Táchira, Miguel Reyes, y además diputado del Consejo Legislativo, Rey.